La Federación de Asociaciones contra las Enfermedades Renales ha lanzado una campaña para informar a los ciudadanos sobre el proceso de donación de órganos. Castilla-La Mancha ha registrado un incremento de más de un 16% de donaciones en 2014. Y en la actualidad son más de 15.000 los castellanomanchegos que poseen el carné de donante de órganos. El total de órganos trasplantados hasta el 31 de mayo ha sido de 28 órganos, de los cuales tres proceden de nuestro hospital, del Hospital General de Ciudad Real. Hemos pasado en Castilla-La Mancha de tener en el año 2000 cerca de un 54% de negativas a la hora de una entrevista familiar de donación, siendo la media de España del 16% en los últimos dos años, que es una media magnífica. Y hemos conseguido en Castilla-La Mancha bajar esta tasa de negativas hasta el 18,3%. 50 ciudades de toda la geografía nacional cuentan con mesas informativas para concienciar sobre la importancia de la donación y hacer el carné de donante a quien lo desee. En esta mesa lo que queremos es un poco llevar a la gente, al pueblo y concienciar de lo importante que puede ser donar los órganos el día de mañana. Creo que es necesario porque es un avance impresionante y que puede salvar vidas, es que es salud. El objetivo es sensibilizar a la población sobre los beneficios de ser donante. Un gesto que salva la vida a miles de personas cada año.